de la práctica dirigida y vamos a continuar ya a ver todos con su libro y su cuaderno de razonamiento matemático buenos días mientras yo este mientras tanto voy a compartir la pantalla ya chicos buenos días con todos recordarle buenos días también hacerle recordar a ustedes verdad aquí será mí se me fue mi internet por eso no estoy en computadora si no estoy en como se llamaba el celular mí sí como me va a pasar como se llamaba de la clase no te preocupes presta atención vamos a estar atentos vas a participar hablando voy a poner oscuritas para que las puedas ver y a mí un momento ya chicos estoy aquí editando el archivo hasta la 10 ayer hemos hecho hasta la 15 les comparto ya les comparto la pantalla una preguntita voy a dejar un momento para copiar para que le tomen captura de pantalla así un minutito les voy a dar ya para que le toman captura ya nos habíamos quedado en el ejercicio en este ejercicio chicos en la en la 14 en la 15 ya la 16 la 17 no lo hemos hecho no o si lo hemos hecho no sí ya a ver aquí ya está pensé quería enviarles esto pero como hoy dime vamos a ver 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 a ver a ver que Brunoal A ver nos dice, se sabe que Alberto es mayor que Beatriz en la primera proposición vamos a poner esta rectita. Vamos a poner un número 1. Alberto, aquí está, Alberto. Alberto es mayor que Beatriz. Aquí está Beatriz, pero menor que Caterine. ¿De quién estamos hablando? De Alberto. Dice que es menor que Caterine. Ahí está, primera proposición, ya está. Segunda proposición nos dice, Caterine es mayor que David. A ver, segunda proposición. Caterine, aquí está Caterine. ¿Es mayor que quién? Que David. Pero, aquí está, pero menor que Elena. Entonces Elena es mayor y Elena está por aquí arriba. La tercera proposición nos dice, David es mayor que Alberto. David, David es mayor que Alberto. De estas tres proposiciones, nosotros ya tenemos que establecer una relación entre todos ellos. A ver, ¿quién se repite más? ¿David, Alberto o Caterine? Primero está Caterine. Segunda proposición también vemos a Caterine. A tercera proposición vemos, no está Caterine, ¿no? Pero en la segunda y en la tercera también está David. Vamos a empezar con David, chicos. Vamos a ver con David. Ahí está, David. David es mayor que Alberto. Muy bien. Ponemos más abajito, ponemos Alberto. Y además, vamos a la primera proposición y vemos que Beatriz es menor que Alberto. Ah, muy bien. La primera proposición nos dan esto. ¿Qué más vemos acá? Ah, ya. David. Caterine es mayor que David. Elena es mayor que Caterine. Y esa es de la proposición dos. Ahí está. Hemos establecido una relación dos. ¿Quién es el mayor de todos? Elena. Elena. Aquí marcaríamos Elena. Y luego nos dice, ¿no? ¿Cuántas personas son mayores que Alberto? Tres personas. Tres personas. Ahí están, ¿no? Tres. David, Caterine y Elena son mayores que Alberto. Muy bien, chicos. Eso tomen de captura. Tienen un minuto para... Gracias. Gracias. Ya, muy bien. Ya, mi, ya terminé de copiar. Ya, un ratito ya, chicos. Esto de acá. Vamos a poner el siguiente ejercicio. Continuaríamos con el ejercicio. Gracias. Ya, ya, chicos. No estaba la pregunta en la dispositiva. Ya se le ha puesto ya. Está más grande. Ahí está. Vamos a ver. Nos dice. Cuatro amigas viven en la misma calle. Imagínate, ¿no? Sus cuatro amigas. Sí sabemos que ahí está. Nos habla de Yanice. En la misma calle. O sea, como una recta. Vamos a ver. Vamos a insertar una fila, ¿ya? Vamos a insertar una figura que sea más o menos así. Así, ¿ya, chicos? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yanice vive a la izquierda de Úrsula. Yanice vive a la izquierda de Úrsula. Ese va a ser como una casita. Y aquí vamos a poner. Todos los datos vamos a copiar, ¿ya? Yanice vive a la izquierda de Úrsula. Mis amigas me salió una respuesta. Ya, muy bien. Ajá. Vamos a ver si es que sale igual, ¿ya? ¿Quién vive a la izquierda de las demás? ¿Quién te salió? A la izquierda de las demás me salió Yanice. Ya, muy bien. Yanice, se te ha salido. Ya vamos a corroborar tu respuesta, ¿ya? Yanice vive a la izquierda de Úrsula. J, ¿ya? J de Yanice. A la izquierda de Úrsula. Por aquí vive Úrsula. Esto ya está en la proposición 1. Ahora la proposición 2. ¿Qué dice? La casa de Úrsula queda junto a la derecha de la de Wendy. Vamos a hacer con color negrito a todos, ¿ya? Para no cambiar de color. Por acá. La casa de Úrsula. Vamos a dibujar la casa de Úrsula. Por acá está la casa de Úrsula. Queda junto a la derecha de la de Wendy. O sea, Úrsula está justo junto a la derecha de la de Wendy. Entonces, Wendy está por acá, ¿sí o no? Wendy debe estar entre la casa de Yanice. Yanice y Úrsula. Claro, y se están juntitos. Ah, muy bien. Aquí por ejemplo. Entonces, tercero nos dice, Wendy vive a la izquierda de Noemí. Wendy vive a la izquierda de Noemí. Wendy, por acá está Wendy. Y Wendy justo vive a la izquierda de Noemí. Por acá está Noemí. No dice justo junto, ¿no? Dice a la izquierda solamente. A ver, acá tenemos las casas. Muy bien. Aquí tenemos las casitas. Vamos a establecer la relación que hay en cada una. Ya, muy bien. Hay que ubicar primero a Úrsula, ¿ya? Úrsula por acá. Úrsula vive ahí. Y habíamos dicho que justo junto a ella vive Wendy. Wendy está por acá. Y no solo eso. Noemí vive a la derecha de Wendy. No puede vivir aquí al medio, sino por acá, ¿no? Noemí. Por acá está Noemí. Y además se sabe que Yanice vive a la izquierda de Úrsula. Y Yanice vivirá por acá más o menos. Solamente son cuatro amigas, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién vive a la izquierda de las demás? Yanice. Muy bien, Yanice, ¿no? Ella vive a la izquierda de los demás. Yanice. Yanice. Sí, estaba muy bien. Ahora la 19 dice, ¿quién vive a la derecha de Noemí? ¿Quién vive a la derecha de Noemí? Úrsula. ¿Alguien vive o nadie vive a la derecha? Úrsula. Mira, Noemí está ahí. Úrsula. Noemí, porque la izquierda es para acá y la derecha es para allá. Derecha, Noemí. Mira, Noemí está ahí. Y a su derecha, ¿quién está? Nadie. Nadie. Nadie, no hay nadie. 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 Nadie vive. Nadie. Nadie que nosotros conozcamos. O puede ser que la calle termine ahí, ¿no? Ahí está. Ese sería el desarrollo, chicos. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Claro, no hay más casos. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ya, muy bien. Le toman captura, por favor. Ahí está, ya más ordenadito. Ya, a ver, un momento ya, chicos. Voy a poner la siguiente pregunta. A ver, ¿quién ha hecho estas anotaciones? Mis, en un ratito vengo. Ya, puedes ir a Bani, tienes dos minutitos. A ver, chicas, vayan intentando, esta es la 19. Vayan intentando la 20 y la 21, ¿ya? Mientras yo pongo el esquema por acá. Nada, nada. No, no. No, no. Gracias. 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 En la veinte me salió la E. Me salió la E. La E. Vamos a ver. La E a las dos. Ya, muy bien. En la veintiuno, en la veintiuna me salió la A. La E y la A. Vamos a comprobar si sus respuestas están bien. Ya vamos a ponerle un puntito y un puntito por acá. Mis amiguitos, en la veintiuna me salió la A. A las dos. Muy bien. A ver, vamos a hacerlo, chicas, para ver si es que está bien. Ángela, luego me dicen, Ángela, Brescia, Carolina, Diana, viven en cuatro casas contiguas. Ah, muy bien, en cuatro casitas. Vamos a poner por acá las casas. Cuatro casas contiguas. ¿Cuántas proposiciones son? Uno, dos, tres. Ya, las proposiciones que nos van a dar. O uno, tal vez. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Ángela nos dice, ¿no? Ángela vive a la derecha de Carolina. Muy bien. Sí, Carolina está por acá. Ángela vive a la derecha por acá. Ángela. Luego nos dice, Brescia no vive a la izquierda de Diana. Brescia. El orden sería que Carolina esté a la izquierda de todo y Brescia esté a la... Ya, vamos a ver, ya, vamos a ver. Brescia no vive a la izquierda de Diana. Entonces, Brescia vive a la derecha de Diana. De Diana. Muy bien. Y Ángela vive entre Diana y Carolina. Ángela, por acá, Ángela. Concuerda, Brescia. Mi, quedaría C, A, B, y B. Vamos a poner por aquí a Ángela, ¿ya? Ángela vive entre Diana y Carolina. Por aquí vamos a poner a Diana y a Carolina. ¿Así estaría bien, sí o no? Carolina por acá. No, mío. ¿Sí o no? No, muy bien. Al revés, sí o no, al revés. Sí, al revés. Primero sería Carolina, de ahí Ángela y de ahí sería Diana. Claro, Carolina, Ángela y Diana. Porque tenemos la condición inicial, ¿no? Que nos dice que Ángela vive a la derecha que Carolina. Ya, y luego nos pregunta, ¿podemos afirmar que hay que ordenarlas, ya? A ver, aquí en el grande vamos a ordenarlas. ¿Dónde se repite? ¿Qué dato más se repite? ¿Diana, Ángela? De Ángela, ¿ya? Ya, Ángela. Por aquí hay que poner a Ángela. Ángela, luego de Ángela. Y ahí dice que Brescia no vive a la izquierda de Diana. Entonces, Ángela está, a ver, vamos a verla ya. Ángela está entre Carolina y entre Diana. ¿Qué más sabemos? ¿Qué Diana? Aquí, mira, de proposición uno ya la hemos utilizado. Dos. Muy bien, Brescia vive a la derecha. Brescia no vive a la izquierda de Diana. Y el último, pero a mí... Brescia vive. Ya son las cuatro, chicos, uno, dos, tres, cuatro. Ahí está, proposición uno, dos y tres ya la hemos utilizado. Ahora la pregunta es, ¿podemos afirmar que, a ver, Diana vive a la derecha de las demás? ¿De las demás? ¿O sea, de todas? No. No, no, no necesariamente pasamos a ver. ¿Ángela vive a la izquierda de las demás? No. No, no. No, necesariamente de todas, no. De dos, sí. ¿Carolina vive a la derecha de Diana? A la izquierda, ¿no? Carolina está a la izquierda de Diana. ¿Ángela vive a la derecha de Brescia? Ángela vive a su izquierda de Brescia, no a su derecha. ¿Carolina vive a la izquierda de las demás? Muy bien, Carolina vive justo a la izquierda de todas las demás. Esta sería. Muy bien, esta es la respuesta correcta. Veintiuno. ¿Quién vive junto a la izquierda de Diana? Junto a la izquierda de Diana. La única, ¿no? Tiene que ser Ángela. Ángela. Así es, chicas. Muy bien. Muy bien. Me toman captura para pasar al siguiente ejercicio. ¿Ya está? Ya, mi. Muy bien. Muy bien. ¿Ya les salió aquí en la veintidós y veintitrés? Todavía no. Ya, a ver, intentenlo. Tienen un minutito, ¿ya? Mis, que ya lo intenté. ¿Ya muy bien que salió? Falta algunos datos, mis. Ya, vamos a ver, ya. Vamos a ver si falta o están escondidos. A ver, nos dice, ¿se sabe que Juan es mayor que Carlos? Hasta ahí, vamos a ver si falta o están escondidos. Hasta ahí, vamos a ver. Ah, ya justo aquí tenemos la flechita. Vamos a ponerle un poquito más delgadita y más pequeña. Mis, la veintidós no puedo hacer porque ahí no habla de un, de un, de un, de Antonio. Ya, vamos a ver, ya. Ya, vamos a ver, ya. Ya, se sabe que Juan es mayor que Carlos. Sí, Pedro y Antonio fueran. Ah, así está, chicos. No dice nada más en el enunciado en su libro porque tal vez yo no he copiado todo. A ver, a ver, vamos a ver, ya. No, mi, de verdad, sí está y nos faltan datos por eso. Sí está, qué raro. A ver, ah, se sabe, ¿no? Y ya vamos a ver. Se sabe que Juan es mayor que Carlos. Por aquí vamos a poner a Juan. Juan, ya. Ahí está Juan. Sería el mayor es Juan, el medio es Carlos y el último es Enrique. Por aquí tenemos a Carlos. Se sabe que Juan es mayor que Carlos. Muy bien. Y Carlos es mayor que Enrique. Ah, muy bien. Carlos, a ver, por acá. Carlos es mayor que Enrique. Por acá, Enrique, vamos a poner. Nos habla, si Pedro y Antonio fueran mayores que Juan, si Pedro, no nos hablan, no nos dan de Pedro, ¿no? Y Antonio, Antonio tampoco fueran mayores que Juan. ¿A quién está aquí? Juan, ¿no? Nos dice condición. Aquí empezamos, ¿ya? Con la 22. 22. Sí, Pedro y Antonio. Por acá vamos a ponerle a Pedro, pero de otro color, azul. Pedro. Pedro y Antonio. Sí, Pedro y Antonio. Antonio. O al revés, ¿no? Antonio y Pedro. Fueran mayores que Juan. ¿Dónde estaría Juan? En la parte de bajito. Fueran mayores que Juan. Juan. ¿Quién sería el menor de todos? Ya vamos a ubicar ya. Aquí está Juan. Menor que Juan, ¿quién es? Carlos. De la primera proposición, uno. Proposición uno, sabemos que Carlos es menor que Juan. Y aquí lo ponemos, Carlos. De la proposición número dos, que estamos por ahí, sabemos que Enrique es menor que Carlos. Y aquí ponemos a Enrique. Y ahora sí, pregunta, ¿quién sería el menor de todos? Enrique, ¿no? Enrique es menor de todos. Solamente aquí nos están aumentando Pedro y Antonio. Nos dicen, si fuera mayor a Juan, ¿qué pasaría? Ah, esta de aquí no va a variar el orden de la primera y segunda proposición, no cambia. Continúa. ¿Por qué Juan sigue siendo mayor que Carlos? Y Carlos es mayor que Enrique. El problema hubiera sido, si nos hubieran dicho, si Pedro y Antonio fueran menores que Juan. Ahí sí podríamos decir, ah, menores. ¿Pero dónde están? Podrían estar entre Juan y Carlos, o podría estar entre Carlos y Enrique, o podrían ser menor Enrique. Y la pregunta ahí dice, ¿no? ¿Quién sería el menor de todos? Y ahí sí nos faltaría datos. ¿Por qué no sabríamos quién es el menor de todos? Pero en este caso, el menor de todos es Enrique. 23. Si Pedro y Antonio fueran menores que Juan. Ahí están, ¿no? Si Pedro y Antonio. A otra proposición. Una inicial. Esta es la 23. Pregunta 23. Si Pedro y Antonio fueran menores que Juan. Muy bien. En toda esta sección puede estar tanto Pedro como Antonio. Ellos dicen que si es que fueran menores que Juan. Y Juan está por acá. Si fueran menores que Juan. ¿Quién sería el mayor de todos? ¿Quién sería el mayor de todos? Si sabemos que Carlos es menor a Juan, ¿sí o no? Sí, mis. Y por acá tenemos a Enrique. Juan. Ahí está. Juan sería el mayor. El mayor. Seguiría siendo el mayor. Esa sería nuestra respuesta, chicas. Tómenle captura, por favor, para pasar al siguiente ejercicio. Ya, mis. Ya, muy bien. 24. Cuatro personas, PQ, R y S, viven en un edificio de cuatro pisos. Muy bien, vamos a buscar el edificio. Ya por acá estaba el edificio. Mis, ya me salió la número 24. Ya, muy bien. ¿Qué te salió? Me salió primero Q, D, A, I, S, D, A, I, R y... No, la respuesta, la 24. ¿Cuál te salió? ¿Qué piso vive R? La B. La B. Ah, ya. Ya. ¿Y la 25? El segundo piso. Y la 25 sale la B. La B, la B. La B, la B. Me salió la C. No, ya, ya sé. No, en la 24 me salió la B y en la 25 me salió la C. Mis, yo me confundo con... En la 24 la C y en la 25 la B. Dice que R vive un piso más arriba que usted. Pero sale... Ya, vamos a ver, ya, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ahí está en la casa, ¿no? Ahí está en la casita. ¿Qué? Mis, a mí en la 25 me salió la C. ¿Cuántas te salió en la 25? Tercer piso. Tercer piso. Ya, ya, vamos a ver. Con negrito vamos a hacerlo. A ver, dice. Cuatro personas, P, Q, R y S, viven en un edificio de cuatro pisos. Cada uno en un piso diferente. R vive... R vive en un piso más arriba que P. R vive un piso más arriba que P. Vamos a ver, no, las casitas todavía no. Porque no sabemos en qué pisos viven. Ya, de frente en la conclusión sí vamos a ponerle las casitas. R vive un piso más arriba. Las rayitas representan a un piso, ¿ya? Un piso, un piso, un piso. R vive un piso más arriba que P. Por acá tenemos a R y por acá tenemos a P. Entre ellos hay un piso. Luego dice, Q vive más arriba que S. Vamos a ver. Q vive más arriba que S. Vamos a ponerla por acá, Q. Más arriba que S. Y R... Y R nos habla, ¿no? Y R... Vamos a poner por aquí R. Vive más abajo que S. ¿En qué piso vive R? La pregunta es. Vamos a ver. ¿Dónde se repiten más datos? R, S, R, ¿no? R y S. R o S. R o S. S, S, vamos a empezar con S, ¿ya? S. Ya, vamos a ver. ¿En qué piso vive S? Luego dice. Vamos a poner aquí. Justo aquí tenemos una flechita, ¿no? Y nos va a ayudar la flechita. ¿Qué? 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 A ver, vamos a empezar con S. S vive por acá. S. R es menor a S, ¿sí o no? Vamos a poner por acá a R. Menor a R, ¿quién es? P, pero justo hay un piso, ¿verdad? Un piso vacío. En el siguiente vive P. De la primera proposición. Primera, segunda, tercera. De la tercera proposición tenemos que S es mayor a R. De la segunda proposición, todavía no hemos agarrado, ¿no? Nos vamos a la primera. La primera proposición nos dice que R es mayor a P, pero entre ellos hay un piso. De la segunda proposición, ¿qué nos puede ayudar? Nos dice. Ya. Ya. Nos dice que Q es mayor a S. Que Q es mayor a S. Y aquí tenemos S. Por aquí, ¿quién iría? Q. Q, ¿no? De la proposición 2, Q. Ya. Uno, dos, tres. Tiene que haber cuatro pisos solamente. A ver, este piso. ¿Podría estar S en este piso? ¿Podría estar S? S. No. Es mayor a R. No, no puede estar S. Y R, ¿podría estar por acá? ¿Podría estar R? No, Miss. ¿De qué proposición no? Ah, de la tercera, ¿no? De la tercera proposición, no puede ser. ¿Qué piso vive R? Hasta ahí habrían cinco pisos. Hay un sótano por ahí. Cuatro personas PQRS viven en un edificio de cuatro pisos. Cada una en un piso diferente. R vive en un piso más arriba que P. Ahí está. Q vive más... Vamos a ver, ya. Vamos a corroborar nuestra información en el esquema y en las proposiciones. ¿R vive un piso más arriba que P? Sí, ¿no? R vive más arriba que P. ¿Q vive más arriba que S? A ver, ¿dónde está Q? ¿Más arriba que S? Sí. ¿R vive más abajo que S? R vive más abajo que S. Así es. Claro. Ajá, está bien esto de acá. ¿En qué piso vive... El edificio tiene un sótano. Y en el sótano P. Claro, el edificio debe tener un sótano porque si no tendría uno, dos, tres, cuatro, cinco pisos. Porque S no puede vivir acá, ¿sí? ¿Dónde estoy poniendo? A ver, de color azul. A ver, vamos a comprobar con todos, ¿ya? S no puede vivir acá. ¿Por qué sabemos que S es mayor a R? Tampoco podría vivir... ¿Quién más podría vivir acá? Q. Tampoco, no podría vivir acá, Q. Q. No podría vivir ahí. P. R. Claro, la única opción es que este edificio tenga un sótano. Y la pregunta es, a ver, vamos a ponerlo acá, revisar plumas. Por acá hay un sótano. Ahí es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. La 24 sale la B y la 25 sale la S. ¿En qué piso vive R? A ver, vamos a ver, ¿ya? Q sabemos que es el mayor. Q acá está, en el cuarto piso. Luego continúa S. Luego continúa R. Y dejando un piso, continúa P. La pregunta es, ¿en qué piso vive R? R vive en el segundo, ¿no? Ya, es lo que nos ha salido, segundo piso. ¿En qué piso vive S? S vive en el tercero. Claro. La única opción es que la casa, el edificio tenga un sótano. Porque si no, a ninguno se le puede ubicar por acá, en el piso que está vacío. ¿Y por qué no se puede ubicar? A ver, ¿a quién propones ubicarlo? A la casa, en el cuarto piso, en el primer piso. ¿Por qué no se podía? Ah, porque mira, porque si es que vemos todas las condiciones, aquí vemos, mira, que R, que R es mayor, o sea, R está ubicado un piso más arriba. A ver, la condición dice, R vive en un piso más arriba que P. R vive en un piso más arriba que P, en un piso más arriba. Ya, a ver, aquí se ha, ¿qué pasaría si tomamos así? Tomamos así, de la proposición 1. Proposición 1. Tan, así, tan, 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 tan. Y la proposición 1 tomaríamos así, si R vive en un piso más arriba que P. Aquí tenemos a R. Y aquí, por aquí, tenemos a P. ¿Qué podríamos decir de R con respecto a P? ¿R vive en un piso más arriba o en un piso más arriba? Sí, pero también Q dice que Q vive en un piso más arriba que S. Entonces, Q no estaría ahí, estaría en el T. Q vive más arriba que S. No, lo que pasa es que no me dice de Q. Q solo me dice que Q vive más arriba que S. No sabemos si es un piso o dos pisos o si está adyacente, pero arriba. Acá en el suelo me dice más arriba que S. Pueden ser varios pisos. R vive más abajo que S. R vive en un piso más arriba que P. En un piso, un piso más arriba. Aunque nadie vive en un sótano. Claro, no, nadie vive en un sótano. A ver, R vive en un piso más arriba, un piso más arriba. Al no ser que aquí consideremos de esta forma, ¿no? R vive un piso más arriba. Aquí es de esta forma, ¿ya? A ver, vamos a ver esto de acá. Vamos a borrar. Aquí. Esto de acá borramos. Y esto también, ¿ya? Esto también de acá. R vive en un piso más arriba. Esto de acá es en un piso más arriba. Si dijéramos un piso más arriba, ahí sí, ¿ya? Ahí sí consideraríamos de esta forma, ¿eh, chicos? Así. R vive. R vive en un piso más arriba. Esto de aquí sería a un piso más arriba. O sea, dejando un piso. Pero no nos dice a un piso, sino nos dice en un piso más arriba. O sea, están así, están juntitos. R vive arribita y en el piso más abajo está P. O P está ahí y un piso más arriba ahí vive R. Entonces, no nos dice a un piso, sino en un piso más arriba. Ahí sí ya establecemos la relación. Uno, dos, tres, cuatro. Por aquí se encontraría P. ¿Ya? Hemos tenido una mala lectura. No dice a un piso más arriba, sino dice en un piso más arriba. Ahora sí, ahora sí están completos. ¿Quién vive? ¿En qué piso vive R? R no ha cambiado. Vive en el segundo piso. Veinticinco dice. ¿En qué piso vive S? S vive en el tercer piso. Ya no ha cambiado en el tercer piso. Ya, muy bien. Nuevamente, ya recordándole. Si nos dicen a un piso o a tres pisos más arriba, dejamos tres espacitos. Uno, dos, tres. A cuatro pisos, cuatro. Al cambio, como me dice, en un piso más arriba, prácticamente aquí está. En el primer piso, segundo piso, vive R. ¿Ya, chicos? Ya. Ya queda en la veintiséis. La veintiséis, la veintisiete. Queda ya, chicos, para que ustedes lo intenten y lo hagan. Me dicen cuál ha sido su respuesta después, la siguiente clase. ¿Alguna duda que tengan? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Uy, mis, tenemos un pequeño problema. A ver, ¿preguntas, preguntas? ¿Nada? No, pero sí hay un problema que nos va a afectar a todos. Me dice, ¿entonces R viviría en el tercer piso? No. Claro, R, R vive en el segundo piso. No. Aquí hubo un pequeño detalle. R vive en un piso más arriba, dice. No dice a un piso más arriba. Si te dice en un piso más arriba, te quiere decir justo está arribita. En un piso más arriba. En un piso más arriba. Algo así. En un piso. En un piso más arriba. Aquí está, mira. Aquí está P. Y en un piso más arriba, vive. ¿Un piso más arriba? Vive R. Ahora aquí, si es que nos dijeran a un piso más arriba, P viviría aquí. Dejamos un piso vacío y R viviría por acá. Dejamos un piso vacío y R viviría por acá. Ya, esto es a un piso y esto es en un piso más arriba. Esto es a un piso y esto es en un piso más arriba. Muy bien, chicos, ahí nos estaríamos quedando. Muy bien, chicos, ahí nos estaríamos quedando. Muy bien, chicos.